Seguimos compartiendo con amigos, hablamos de nuestras gestiones y del compromiso que tenemos con Caldas y sus habitantes. A hacer muchas cosas, ir a las calles, ir a meternos a los parques, a pedir una monedita y que alguien venga y vea el talento de los chicos y quiere colaborar, es algo que es muy agradecido. Gracias.